hola chicos como es el video? esto es mi quemado harin y sora y roguin y kevede va a llegar a atacar los dos y uno harin y kevede y yo va a llegar a pelear porque luego ni kevo de burice que va tercera porque luego ni kevo volver a llegar sora y roguin y kevede y harin y kevede y yo va a llegar a pelear los dos, pero loin no va a llegar a pelear, pero sora si harin tambien pero dejame a ver con comentarios porro por youtube, por favor tomar like soy cabezona, tu que chico, tu me quieres youtube, tu me quieras, va a llegar tu te veo ahorita, bye